Nuestro compañero Marcos Matías, él permanece en el muelle artesanal de pescadores de chorrillos porque algunos pescadores, a pesar de que todavía se mantiene la alerta del oleaje, han decidido salir al mar, han regresado, han traído un poco de pescado porque lo que ellos necesitan es trabajar, seguir viviendo día a día para poder llevarles el pan a sus hogares, a sus familias. Cuéntanos Marcos. ¿No tenemos el audio del Marcos? No tenemos el audio. Ahí está. ¿Tenemos problemas con el audio? Sí, ya te escuchamos. Sí, tenemos problemas con... Bueno, les comentaba que desde ayer en la tarde, a las 6 de la tarde y también en horas de la noche, de madrugada, han estado ya saliendo los pescadores de este muelle artesanal de chorrillos pero su desplazamiento no ha sido mar adentro, simplemente están apostados a máximo 200 metros, están sacando pejerrey, están sacando cangrejo, están sacando lorna, están moviendo su economía luego de estos días que han estado pues definitivamente parados por el tema de este oleaje anómalo, ya hoy se están reactivando y del mismo modo, hacia el otro lado de la playa, vamos a observar que también se han reactivado estas escuelas que enseñan a la gente a nadar en el mar, las personas que vienen a hacer deporte en la playa, es decir, todo el muelle de chorrillos, por lo menos en esta parte, se ha reactivado debido a que como se observa en este momento, el mar está calmado, está pausado, las series están digamos contadas, las pueden contar bien, controlar bien y aparentemente pues ya ha pasado este oleaje que causó pues su sobra, preocupación, no solamente los pescadores sino que también el mismo muelle, el mercado que está, este mercado artesanal de chorrillos, donde vende pescado también está abriendo lentamente sus puertas el día de hoy, al igual las personas que venden también la carnada para los pescadores, es decir, todo en general se está reactivando una vez más, luego después varios días, casi desde el lunes, que había este tema del oleaje anómalo que aparentemente ya habría pasado, el mar está bastante tranquilo, la gente está llegando a trabajar, está justamente aquí, le mostramos las carnadas, porque ellas también son parte del negocio acá de los pescadores, esas son las islas. Claro, para los que pescan con hilo. Y la trabajando buenos días, ya reactivada después de unos días complicados por el tema del oleaje, señora. No, bueno, trabajó todos los días. Está trabajado. ¿Y no le ha causado preocupación el tema del oleaje normal? Normal, nosotros estamos acostumbrados tantos años acá en la playa. Pero igual sí, un poco menos, eso sí. Ah, claro, pues, siempre con precaución. Sí, siempre con precaución, trabajando. Va bien, pedimos a la gente que venga a Escalmo y Pescador, que todo está tranquilo. Gracias, acá. Seguimos avanzando, vamos a ver qué cosa hay en el mercado, porque en el enlace previo vimos, pues, cangrejos, vimos pejerrey, también del mismo modo los restaurantes que se ubican acá en la zona cercana al mercado, también están ya abiertos, se están vendiendo la comida. Igual, del mismo modo, la gente que trabaja con las redes, también hemos visto cómo les están dando, pues, estas redes a los pescadores. Es decir, todo lo que hace algunos días reportamos de este mismo punto, que está un poco complicado por el tema del oleaje, ya aparentemente está superado. La gente está trabajando, los pescadores están, incluso algunos de ellos llegando de la faena, pues, hemos visto cargando los cangrejos, cargando el pejerrey. Y vemos acá, a ver, ahí está justamente, pejerrey. ¿Qué tal? Buenos días. El pejerrey, ¿cuánto está? Disculpe, buenos días. Un manojo 30 soles, 8 docenas. Un manojo 30 soles, fresco, recién sacadito. Lo hemos visto justamente cuando estaba cargando. Sí, hemos, recién, estamos acabando ya. Estamos avanzando con el poco de gente que hay. Claro, igual a la gente que venga, ¿no? Acá, que ya pasó este oleaje. Que vengan con sus salvavidas nomás. Es barato, porque es muy caro lo que ven. Es caro acá. Es barato, es barato. Imagínense, 30 soles, una gran cantidad de pejerrey fresquito, definitivamente es negocio. Y por acá están también los pescaditos, buenas. ¿Qué tal, bonito ahí? Está fresquito, mire. Del momento, del momento. ¿Qué tal, la galla fresquita? ¿Y a qué estés? Chita, chita fresquita. Aquí tenemos corvina. A mí invitamos a toda la población que vean con sus pescaditos frescos. ¿Puedes mostrarnos una vez más la corvina? Miren ahí esas agallas. Se nota, pues, que es un producto extremadamente fresco el color. No hay necesidad de ver las agallas, porque yo te puedo echar el aceite rojo y te engaño. Ahí está, buen detalle. O sea, ahí está. Pestado. Muchas personas, esto puede estar blanco y para decirte que está fresco, te echan aceite rojo, hermano. Si no, te echan ocre con agua. Ten cuidado. No hay necesidad, un pescado fresco viene la galla. Mírale el ojo, mire, ese ojito está pues fresquito. Mira el ojo que está vivo. No hay necesidad de echarle... Mira la galla. El color, no más. El brillo, el pescado, la textura. A1, definitivamente A1 y aprendiendo también un poco acá con los amigos, ¿no? El detalle ese, sobre todo, del acetil rojo, me ha sorprendido bastante, ¿ah? Y acá, pues, ya están ya los pescadores, acá hay un poco de perico, acá hay las salmejitas, la langostita, ya hay una variedad, pues, importante para que ustedes puedan venir y comprar. Marcos. Ya está abierto desde las 7 de la mañana este mercado artesanal de Chorrillos. Sí, Marcos, es verdad, vemos que el mar está mucho más tranquilo, esto ha animado a los pescadores a salir, no muy adentro, pero de todas maneras hay que esperar lo que digan las autoridades, ¿no? Porque la alerta de Capitanías era incluso hasta este domingo, sí decía que iba a ir bajando, pero vamos a estar pendientes también de lo que vayan a decir ellos. Ellos son los que también conocen cómo están las condiciones porque monitorean todo el mar, no solamente lo que nosotros logramos ver, ¿no? Y con ese monitoreo lo que toca es difundirlo a todo nivel, pidiendo el apoyo de todos, secretarías técnicas, capitanías, municipalidades, porque todos queremos, primero, salvaguardar la vida, que es lo más importante, y consecuencia de ello es que se puedan seguir reactivando cada uno de los pescadores. Así que, a estar muy atentos a la información, nosotros vamos a seguir, por supuesto, recorriendo las principales playas. Nuestro número de WhatsApp está ahí. Si usted registra alguna situación, ya sea en calma del mar o que el oleaje ha empeorado en diferentes partes del país, por favor, hágalo llegar para saber también de una u otra manera cómo están las demás playas. Gracias a Marcos Matías por la información y a esta.